...esperado, saliste por precauciones el otro día, algunos entrenamientos diferenciados y hoy te vimos practicar con normalidad. Sí, sí, era... ya venía cargado el sábado, fue el partido, traté de manejarlo un poco esta semana, lunes, martes, miércoles, y hoy haciendo un poquito de fútbol, tratando de volver a ritmo otra vez, y por suerte bien, así que la pierna respondió al 100%, así que esperemos estar ahí. Va, voy a estar, creo, el domingo en la cancha. Es muy importante, me imagino, para el técnico, saber que no tiene lesionados, que no tiene suspendidos, y que puede ir repitiendo la animación. Sí, 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 obvio. La verdad que lo importante es, como dijiste vos, que venimos de hacer un buen trabajo, que no hay lesionados, eso me parece que es muy importante. Somos un grupo bastante reducido y que nadie acá guarde nada. Estamos haciendo bien las cosas, nos sentimos muy a gusto, y me parece que estamos jugando bien al fútbol, así que bueno, creo que todo eso es una cadena, que juntándola, me parece que está dando rédito, así que esperemos ir por el mismo camino. Son un equipo muy ofensivo, en cuanto a lo que proponen, y tienen un rival complicado de visitante. Sí, un rival que viene ganando, y que nada, que nosotros vamos a proponer nuestro juego, como lo estamos haciendo tanto de local como de visitante. Me parece que estamos, tanto de las dos maneras, estamos saliendo a jugar igual, igual. Y lo mejor para nosotros es que tener un equipo, enfrentarse ante un Colón que salga, que nos dé su juego, y que después se abra el partido. A nosotros eso nos favorece, porque tenemos buenos jugadores de mitad de cancha para adelante, así que trataremos de, espero, espero que salga un lindo partido. ¿Cómo se hace para mantener el nivel futbolístico del primer tiempo con Olympus? Y va a ser difícil. Si bien esta semana creo que todos hablaron del buen momento que tuvo Racing en el primer tiempo, ojalá tengamos la oportunidad de, a ver, de igualarnos. Va a ser difícil, es una cancha complicada, creo que en el historial Racing no viene tan bien, pero bueno, a ver, esta es otra situación, estamos muy bien, estamos primeros, nos sentimos con mucha confianza, y vamos a jugar a ir a buscar nuestros puntos. Eso está más que claro. La verdad que, como dije anteriormente, el equipo se siente muy bien, está haciendo un gran juego, y esperemos volver a repetirlo como lo hicimos el sábado pasado, y como lo estamos haciendo partido tras partido. Se habló del buen juego, porque también se habló de la pelota parada, como un problema que está teniendo razón. Aparte de eso, ¿encontraste otra para corregir? Sí, quizás, bueno, a ver, después de los 4 a 0, a los 2, 3 minutos del segundo tiempo, creo que el equipo se relajó mucho, y eso es una contra que tenemos. No hay que subestimar nunca al rival. Olimpo en 7 minutos nos hizo 3 goles, 2 de pelota parada, como dijiste vos. Creo que son pequeñas desconcentraciones que, a ver, que no se tienen que volver a repetir, y esperemos corregir eso, y obviamente a lo bueno, tratar de seguir aportando cosas para ir mejorando. Iván, estamos en vivo para el Corracio. Gracias.